Música Música El municipio de Barota, Winston, Mayarilla Música El municipio de Chacao, Dicena, Azuaje Música El motor e inspiración de la movilización nacional del Partido Social de Estados Unidos de Venezuela, Darío Viva Música El candidato de la patria al municipio de Libertador, Jorge Rodríguez Música La jefa del gobierno del distrito capital, Javier Faría El candidato de la patria al municipio de Beratillo, Miguel Marino Y cabeza en cabeza con los cuatro árboles, el protetor de Miranda, Elías Agua Música El futuro consejero de la Cámara Maraca Música De los cinco municipios Música Este es el arquitecto Fruto Viva Que queda con ustedes Fruto Viva Chávez Libre Chávez Libre Carlos, Carlos, Carlos Voy a leer unas ideas discutidas con el maestro que se presenta hoy como alcalde de hoy, Ernesto de Vega, y que fue un mensaje con él, y que voy a leer como una primicia de lo que queremos para la casa. Queremos que nuestros barrios sean el modelo para vivir, y queremos luchar con su inestabilidad de los barrios. Las calles se llenan de automóviles a la hora de salir los niños del colegio, porque cada niño tiene un cargo. Entonces tenemos que hacer un trabajo interesante sobre la manera de controlar el uso del automóvil para los niños. Los huertos. Caracas tuvo una experiencia bellísima que se llamó y que se hizo el plan del plan del plan. Tenemos que repetir ese plan. Tenemos que generar esta ciudad de huertos. Que todos los techos tengan huertos en sus casas. Que todas las ventanas tengan enciendas. Hay que crear una estructura urbana para los niños. Caracas necesita resolver problemas que ya fueron diseñados hace años, y hay que cumplirlos ahora, y hay que desarrollarlos. Ese es parte del programa de Meta Villena. Para consolidar la verdad democracia participativa, que hace sembrar a los grandes ciudadanos y dueños de toda la riqueza. La ciudad es su gente. La ciudad somos todos nosotros. Queremos, en nombre del pueblo social, del pueblo maravilloso. Con Zulia Correa estamos, por circunstancia de la vida, en Caracas, apoyando a todos los candidatos de nuestro país. Apoyando a todos los candidatos de la reforma Zulia. Y en nombre de este reforma Zulia, que es nuestro candidato a la alcaldía de Maracaibo, Miguel Ángel Pérez Pirelli. Queremos, a quien enviamos un saludo. Queremos hacernos presentes justamente en este 18 de noviembre y entregar al candidato a la alcaldía metropolitana, que es candidato de todos los venezolanos, una imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Así que en nombre de este grupo, de Jacqueline Faria, de María Antonieta, de Verónica, de Daniel Alvarado y de Soraya, pues le entregamos un saludo. ¡Aplausos! ¡Con ustedes, Ernesto Villena! ¡Aplausos! 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 Y dado este desbordamiento popular, voy a invertir el protocolo y vamos a salir a nuestras 32 parroquias de los 5 municipios que conforman el área metropolitana de Caracas. Porque a partir del 8 de diciembre, el pueblo de la Caracas metropolitana toma la alcaldía metropolitana de Caracas, se convierte en gobierno metropolitano y vamos a construir y ejecutar entre todos el plan de todas y todos. El plan de la inclusión, vamos a demoler el plan de la exclusión de 500 años de injusticia, de exclusión. Primero, voy a asumir unos compromisos, pero quiero, primero, darle las gracias a dos seres que le han aportado en esta batalla. Y que le han asumido como propiedad, ¿verdad? Adelante de todas, de esa gran familia que llega, absolutamente todas, pues por aquí están, cerquita, mi hijo, Santiago. Gracias. 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 Gracias.